Toda la fachada del décimo piso ha caído a la calle. Una explosión en el barrio de Usera de Madrid ha destrozado dos viviendas. Uno de los propietarios ha resultado herido. Otros seis domicilios se han visto afectados y más de 20 personas han sido atendidas por intoxicaciones leves o por crisis de ansiedad. Parte de la fachada se desprende del edificio. Una explosión ha provocado este incendio en la décima planta del inmueble. Yo he visto caer cascotes por la ventana. La vecina de al lado le han roto, vamos, le ha estallado la puerta, se la ha reventado. El propietario de esta vivienda se encuentra ingresado en la unidad de quemados del hospital La Paz. Las causas de la explosión se están investigando, pero los vecinos aseguran que el fuego y la onda expansiva han sido provocados por una fuga de gas. Ha entrado en casa, ha olido el gas. Cuando ha abierto la puerta, da la luz, es cuando ha explotado. Cuatro notaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado hasta la zona tras un incendio que ha provocado una edad expansiva que ha dejado objetos en la calle, como por ejemplo restos de ventanas y de puertas. En el mismo distrito de Usera, al menos 20 personas son atendidas por un dispositivo especial del SAMUR. Por crisis de ansiedad, así como por intoxicaciones leves por humo. Los vecinos de cuatro plantas del edificio por el momento no pueden volver a sus casas.